Pum, 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 pum Por eso Traigo esa pena Penita, pena, pena Ay, qué pena Ay, me va a matar Qué triste pena Penita, pena, pena Pero qué pena traigo He consultado a un experto Me ha dicho debo esperar Ay, que le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto, ¿qué hago? Que me consuelo yo solo Qué mal te veo, Manolo Sé que no vas a aguantar Por eso Traigo una pena Penita, pena, pena Ay, qué pena Para mí me va a matar Pero qué pena traigo Penita, pena, pena, pena Ay, que me rompe el corazón Ay, qué pena Venita, pena, pena Ay, qué duele que mata Que te va Ay, que me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me rompe el corazón ¡Vale! Tcha, tcha, tcha Y ваши аплодисменты Finales ¡Suscríbete al canal!